Del 26 al 28 de noviembre la cooperativa agrícola San Isidro lleva a cabo un año más sus jornadas técnicas agrícolas. En esta ocasión alcanza su vigésima edición y en ella abordarán diversos temas actuales relacionados con el sector agrícola. Se abordará la política agraria comunitaria, los seguros agrarios, los métodos de prevención y control en el tomate de industria, los valores cooperativos así como la nueva ley de cooperativas en Extremadura. La inauguración corrió a cargo de la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García Bernal, que puso en valor todos los temas que van a tratarse en estas jornadas durante estos días. Todos temas de actualidad e interés para el sector. Bernal explicó que el sector agrario es uno de los sectores más avanzados en Extremadura, además de ser el motor de las exportaciones y un pilar básico de la economía de la región. Además, destacó que concretamente el tomate y el cooperativismo son factores muy importantes por los que se debe apostar. Desde la Junta de Extremadura afirma que se está trabajando y apostando por la economía verde y circular en las explotaciones agrarias y que van a seguir trabajando por los seguros agrarios. El sector agroalimentario hoy es uno de los sectores más avanzados, que es el motor de nuestras exportaciones y que es un pilar básico de nuestra economía regional. Y buena parte de ese empuje procede precisamente de dos pilares que conocéis sobradamente, el tomate y el cooperativismo agrario. Sería imposible describir Extremadura de hoy sin el empujón que en esta tierra dio Juan Carlos Rodríguez Ibarra a las cooperativas, desde que él llegó a la presidencia de la Junta de Extremadura. Y voy a correr un tupido velo sobre lo que hicieron otros con el sector cooperativo. Ahora lo que sí voy a contar es lo que ya sabéis, que se ha aprobado una nueva ley de cooperativas muy importante, que ha sido una ley hecha desde el diálogo con el sector, con los compañeros y con las compañeras, sobre todo con cooperativas agroalimentarias. Estoy convencida de que esa nueva ley será un paso adelante para las cooperativas extremeñas, que siguen siendo un pilar básico del sector agrario extremeño. Por eso está claro que cada día es más necesaria la unión, la unidad, que aquí somos poca gente, pocas empresas, pocas cooperativas ante un mercado global. Y por eso necesitamos comprar grandes suministros, grandes interlocutores a la hora de vender y a la hora de comprar. Por eso me parece de máximo interés esta sesión que tenéis prevista mañana sobre el cooperativismo y que venga Carmen Moreno, la directora general de cooperativas, que ha sido la artífice fundamental del gobierno de Guillermo Fernández Vara para la consecución de esa nueva ley de cooperativas. Y otra de las palancas claves que ha cambiado el campo extremeño en las últimas décadas, sobre todo aquí en Las Vegas Altas, ha sido sin duda el tomate. Por desgracia, se conoce poco, incluso aquí en nuestra tierra. Se conoce poco a esta Extremadura rural, a la tremenda revolución que se ha venido haciendo en los últimos tiempos en el campo extremeño. Y en el sector del tomate es un botón de muestra de lo que ha evolucionado y cambiado este sector en apenas 15 o 20 años. Y mira Domingo, mira Domingo, el presidente de ACOPAES, claro que sí, porque es uno de los artífices de ese cambio del sector del tomate. Porque aquí las cosas no lloven del cielo, aquí las cosas tienen nombres de personas que se han involucrado, que han trabajado y que se han dejado la vida, como Fermín, como mucha gente en esta cooperativa. Creo que cualquier extremeño o extremeña que conozca cómo ha evolucionado el sector del tomate en esta región debería estar orgulloso. Este año hemos tenido 24.000 hectáreas plantadas, más de 2 millones de toneladas de tomate para la industria. Son cifras que ponen en valor que hacemos más del 60% de la producción nacional y que significa el 10% de nuestras exportaciones de esta región. Somos líderes a nivel nacional y tenemos además una vocación exportadora. Pocos sectores pueden decir algo así como el sector del tomate. Son cifras muy significativas que se renuevan año a año, que siguen subiendo su productividad. Un sector que investiga, que innova, cómo reducir la huella del carbono, el agua, cómo reducimos ese agua. Por tanto, estamos hablando de un sector vivo, dinámico, compresente y creo que con mucho futuro si se mantiene esa apuesta permanente por la calidad y el incremento de la productividad. En la Junta de Extremadura, nuestra Consejería de Agricultura, sabéis que nuestro objetivo es acompañaros día a día y tener el terreno de juego lo mejor preparado posible para que las cooperativas, las empresas, los agricultores, los ganaderos puedan seguir haciendo profundos cambios en la calidad y generando empleo. Y en esa línea ya conocéis que estamos trabajando en la economía verde y circular, que en los próximos meses sacaremos una orden de convocatoria para economía circular en las explotaciones agrarias, donde se va a trabajar la agricultura ecológica, donde se va a trabajar sobre el compost, sobre los purines. Para eso vamos a crear una orden de subvenciones, precisamente para que nadie diga que los agricultores o agricultoras son los mejores y los que más luchan contra el cambio climático. Os adelanto que en esa línea de trabajo vamos a seguir trabajando y mejorando los seguros agrarios. Mañana se debate en la Asamblea de Extremadura el proyecto de ley de presupuestos de esta comunidad autónoma. Con una enmienda a la totalidad, ¿será que algunos no quieren poner 9 millones de euros en los seguros agrarios para los agricultores y ganaderos de esta región? ¿Será que en julio de 2015 había un presupuesto de 4 millones de euros en seguros agrarios y ahora en el año 2019 hay 9? ¿Será que había 5 millones de euros de deuda con agroseguros y ahora no hay nada? Esos son hechos, son números, son la realidad, son la mejor manera de acompañar al sector en el día a día, en que cuando pasa algo estén cubiertos, en que cuando hay inclemencias climatológicas, agroseguros esté ahí. No solo haciendo esas peritaciones y quiero agradecer a Jesús Cano, otro nombre, otra persona involucrada en nuestra región, trabajando y peritando rápidamente para que nuestros agricultores y ganaderos puedan cobrar esos seguros agrarios cuando nos llueven malas. No quería extenderme mucho y solo quiero deciros que hemos estado aquí con vosotros y con vosotras antes, ahora y que vamos a seguir caminando a vuestro lado. Y no quiero acabar sin algunas palabras sobre los regadíos, porque parece que los regadíos llueven del cielo y es falso. Y ahora, con vuestro paisano, con Manolo, al frente, hemos puesto en marcha los regadíos de Villanueva del Fresno, hemos licitado la obra. Los de Monterrubio de la Serena están al caer en el primer trimestre del año que vienen las obras. Hemos trabajado y resuelto la convocatoria de regadíos de montaña en el norte de la provincia de Cáceres. La próxima semana tendremos una nueva mesa para seguir trabajando con los regadíos de arroyo del campo. Y paso a paso, fuerte, seguros, con rigurosidad técnica y política, seguimos con ese macro proyecto de regadío de tierra de barros. O sea, que el regadío del cielo, bienvenido sea. Pero los regadíos de aquí, los que son para comer, hay que trabajarlos, hay que poner dinero en los presupuestos año a año. Y eso estamos haciendo. Yo no digo ni lo que se hacía antes, yo digo lo que se hace ahora, que es con presupuesto y con licitaciones de obras. Buenas tardes, que tengáis buenas jornadas. Estamos, hemos estado, estamos y estaremos a vuestro lado. Muchas gracias.